En la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se ha puesto de relevancia la importante labor que están teniendo los cinco centros provinciales como vigilantes de la sanidad animal en el medio natural para la detección, prevención y diagnóstico de posibles enfermedades animales y, por supuesto, para la prevención de su transmisión a la población humana.